Un día ya no habrá Nadie más a quien amar Un día cielo y tierra pasarán Un día solo habrá Un lugar donde habitar Un día en el reino de los cielos estarás Solo tú, Jesús De rodillas ante ti Yo te diré Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Señor Solo a ti Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Señor Solo a ti Un día ya no habrá Nadie más a quien amar Un día cielo y tierra pasarán Un día solo habrá Un lugar donde habitar Un día en el reino de los cielos estarás Solo a ti Solo a ti Jesús Jesús De rodillas ante ti Yo te diré Yo te diré Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Señor Solo a ti Te amo, Señor Te amo, Señor Te amo, Señor, solo a Ti Te amo, Jesús, Te amo, Jesús Te amo, Señor, solo a Ti Hasta el final, primer amor en el primer lugar Eres mi prioridad Mi corazón no se cansa de decir Te amo, Te amo, solo a Ti Mi corazón la de por Ti Mi Jesús está grabado en mí Te amo, Jesús, Te amo, Jesús Te amo, Señor, solo a Ti 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 Te amo, Señor, solo a Ti